Mendoza Y va a entrar Villanueva con la del despegue Charros En la parte alta de la segunda entrada Rápidamente Gabi En la segunda entrada dio doblete contra la barda Y ahora va esto Por todo el izquierdo Villanueva La saca del parque Al primer pichón de Gutiérrez Le dice adiós a Doña Blanca Que le vaya bien Y lo merece Le dio en la cara la bola Félix Pérez por el derecho La pelota cerca del poste Adiós Se fue la bola en un cañonazo Salvaje que creo mandó la bola Hasta la sala de urgencias Pon el juego 8